Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de My Taikin Toon Face. Y como ya todos sabéis, el mes pasado festejamos el cumpleaños del gatito Tom. ¡Lo pasamos genial en la fiesta! Como podéis ver, es la última escena que he desbloqueado y ya solo me queda festejar el cumpleaños de Ángela. Estamos esperando a que me toque esa escena para enseñaros a todos vosotros. ¡Vamos a ver cómo están hoy en la casa! ¡Ah! ¡Fijaos en Ángela y en Hank! ¡Están todos vestidos de insectos! ¡Parece que tienen hambre! Como veis, tenemos tres viajes... ¡Oh! ¿Qué te pasa, Beca? ¡Tienes que ir al baño, eh, Beca! ¡No te preocupes! ¡Ahora te voy a ayudar! ¡¿Qué te pasa, Tom? ¡Ton está mareado! ¡Fijaos! ¡Ha dado muchos viajes en el autobús y se ha mareado! ¡Vamos a ayudar a Beca! ¡Vamos a ayudar a Beca que tiene que ir al baño! ¡No se aguanta más! ¡Ahora te ayudo, Tom! ¡Espera un momento! ¡No! ¡Beca tiene que ir a la cama! ¡Está cansadísima! ¡Ha sido un largo día! ¡Venga, Beca, a la cama! ¡Fijaos! ¡Tengo a... ¡Oh! ¡Ginger! ¡Tienes que ir a la ducha! ¡Báñate bien, Ginger! ¡Espérate! ¡Te voy a llevar mejor a la piscina! ¡Claro! ¡En la piscina te vas a bañar mucho mejor! ¡Mientras tanto, vamos a curar a Tom! ¡No! ¡Todo! ¡Fijaos qué mareado os da! ¡No se tiene ni en pie! ¡Le vamos a pegar con el martillo! ¡Mama! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Se ha bugueado el martillo! ¡Se ha bugueado el martillo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ahora! ¡Nunca me había pasado eso! ¡Al fin se ha curado Tom! ¡Ya pensaba que no podía curar a Tom! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡¿Te has mareado también Tom?! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡¿Te has mareado?! ¡Pues te voy a pasar el aspirador ahora! ¡No! ¡Menos mal! ¡Lo te has curado! ¡No! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Ha sido un aspirador! ¡El aspirador le ha dado un poco de frígatón y se ha puesto malo! ¡Fijaos! ¡Lo ha salido hasta un moco verde! ¡Ay! ¡Qué asco de moco! ¡¿Y ahora qué hago?! ¡No me va a quedar más que ponerte una inyección Tom! ¡Pone el culo! Esto te va a donar un poquito Mira Aquí viene ¡Ya estás curado! ¡Genial! ¡Ahora sí! Fijaos Todo al menos se ha curado Le vamos a llevar al gueto ¡Wow! ¡Me han salido lechugas! ¡Y unas cebollas! ¡Qué bueno! Vamos a plantar las semillitas de todos los días Es importante para tener alimento, amigos Y echaremos mucha agua ¡Mucha agua! ¡Tienen que crecer! ¡Tenemos que ir a comer, chicos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ginger! ¡Te necesitan descansar! ¡Fijaos! ¡Ya tengo a los gatitos durmiendo! ¡Vamos a darles de comer! ¡Fijaos! ¡Me han traído chocolate! ¡Hoy comeremos chocolate, chicos! ¡Qué bueno! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Les encanta el chocolate! ¡Viva Gat! ¡Viva Gat! ¡Qué feliz está! ¡Están todos felicísimos! Pero también hay que comer algo de alimento, chicos Y os voy a dar una manzana Que es muy sana ¡Y un kiwi! ¡Venga, come de kiwi! ¡Te ha encantado, eh, Ben! ¡Claro! ¡Si es que está buenísimo! ¡Ya estás lleno! ¡No, Jan, no! ¡Y ahora vámonos de viaje! ¡Que tenemos tres viajes, chicos! ¿Qué os parece si vamos a la funda de la paleta? ¡Fenta monedas! ¡Un martillo! ¡Que me viene genial! ¡Semillas! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡La gafla de policía! ¡No la tenía! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Vamos a la zona de fútbol, amigos! ¡Pimientos! ¡Martillo! ¡Una bola de fútbol! ¡Semillas! ¡Y monedas! ¡Genial! ¡Vamos al último, amigos! ¡Y esta vez vamos a ir de nuevo a la paleta! ¡Hemos tenido mucha suerte! Así que ya sabéis, si queréis el uniforme de policía, tenéis que ir a la zona de la paleta. ¡Inyecciones! ¡Y semillas! ¡Este no ha sido tan bueno! ¡Oh! ¡Ángela se me ha quedado dormida! ¡Vamos! ¡A descansar también, Ángela! ¡Fijaos! ¡Todos están quedando dormidos! ¡También Hank! ¡Y Ben! ¡Sólo me queda Tom! ¡Y voy a jugar un poco con eco en el piano! ¡Fijaos! ¡Os voy a enseñar los sonidos de Maita Quinto 2! ¡Caca! ¡Fijaos! ¡El pirata hace unos sonidos tremendos! ¡Es el sonido del bater! ¡Y tira pedos! ¡Qué divertido! ¡Podemos darle una canción de pedos! ¡Caca! 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 ¡Qué divertido! ¡Es genial! ¡La verdad es que ha quedado chulísimo! ¡Fijaos qué bien lo hace Tom! ¡Qué bien toca el piano! ¡Qué bonito Tom! ¡Estás tocando genial! ¡Fijaos! ¡Ya me han salido! ¡Ya me están creciendo! ¡Ya han salido unos tomatitos! ¡Fijaos! ¡Qué chulos! ¡Fijaos! ¡No sé si estarán ya hechos! ¡No! ¡Aún quedan! ¡Hay que echárles un poco más de agua! ¡Y hasta aquí el día 127 en la casa de My Takin Toon Friends! ¡Si os ha gustado este capítulo, deja un like! ¡Nos vemos muy pronto en la nueva actualización de Halloween! ¡Nos vemos aquí! ¡Cómo no! ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!